Este segmento llega a ustedes gracias al VH de León. Ana, con tantas y tantas medallas, pero yo quisiera que fuéramos para atrás, a la provincia. Vámonos a Cotuí, a donde tú creciste. Cuéntame un poquito de tu hogar. Tú sabes que hay muchos niños y jóvenes soñando con poder lograr lo que tú has logrado en el deporte, en este caso en el karate, pero en miles de disciplinas. Un joven que es atleta, un joven que hace deporte, es un joven que se mantiene lejos de los vicios. Un joven que tiene todas las posibilidades de echar para adelante. Pero cuéntame entonces cómo se forma esa joven que ha llegado donde ha llegado en términos de poner nuestra bandera en alto. Tus inicios, cómo creciste, cómo eran tus padres. Mira, yo vengo de una familia muy, pero muy humilde. Para yo iniciar en el karate, yo inicié muy bien, me fui al ayuntamiento, allá había un polideportivo, un multiuso, y comencé yendo, yendo. Pero a raíz de que las cosas van avanzando, van mejorando, ya el entrenador me decía, pues ya que tenía un meme, me decía, bueno, ya tú estás de competencia. Y yo de competencia, pero solamente tengo un meme. Sí, sí, tú tienes muchas condiciones y eso. Pero cuando tú eras, ¿en qué momento tú descubriste tu pasión por el karate? Que tú querías hacer karate. Yo tenía 13 años, ¿verdad? Y nada, los muchachos, tú sabes que los niños siempre les gustan hacer las cosas juntos. Y todos los muchachos del barrio fueron a apuntarse a la escuela de karate. Y yo les decía, mami, mami, yo también quiero irme para la escuela de karate y eso. Y mi mamá, mira, yo no tengo ni con qué pagar esta escuela. Imagínate el karate. Sí, entonces yo le dije, bueno, yo voy a averiguar, si es gratis, usted me va a dejar apuntar. Y así mismo fue. ¿Qué hacían tus padres? ¿En qué trabajaban? Mi mamá, mamá de casa y mi papá lo que tiene un puerto de frutas. ¿De frutas? Sí. ¿Como para la gente que pasa por la carretera? Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, cuando yo fui y averiguo, me dice, no, tú vienes, trae una copia de tu arte de nacimiento y una foto y te la vamos a hacer, te va a inscribir gratis. Oye, yo vi la gloria cuando me dijeron eso. ¿Gratis? Yes. Aquí es. Voy allá. Además, mi papá me dijeron que es gratis. Dice mi mamá, ok, lo único que necesito es una copia de nacimiento y la foto. Me dice, bueno, la copia del nacimiento la vamos a hacer, pero la foto está jodona porque no hay cuarto para tirarte la foto. Y ya tú sabes, nada. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso, más o menos? Trece años. Trece años. Pero fuiste a la escuela, ¿verdad? Claro, claro. ¿Hiciste todo a tu escuela? No, claro. Yo tengo una licenciatura en contabilidad y tengo un diplomado en educación física. Espérate, vamos para atrás. Yo le hablé de eso a mi mamá y fue el libro. Eso yo te iba a decir, cuando tú le dijiste, me tengo aquí para la capital. Chacha, cuando yo le digo eso a mi mamá, mi mamá, ¿qué? Pero si tú de aquí no salió ni al parque casi. Y yo, no, mami, porque yo tenía que todos los fines de semana buscar 100 pesos para venir a la capital. Cuando llegaban esos jueves, mami, mire, recuérdese. Por siempre. Entonces, si empezó de mañana, dice mi mamá, ¿qué? Yo no tengo cuarto. Y yo no me di. Y nada, yo siempre trataba de convencerla. Hasta que siempre venía. Hasta que después mi entrenador me dice, tú tienes muchísimas condiciones. Pero no es lo mismo tú entrenando allá que entrenando aquí. Aquí tú te vas a topar con los mejores del área. Y ahí sí tú te vas a desarrollar. Nada, el entrenador Alberto Soriano me convenció de eso, que era el entrenador en ese entonces. Y voy con mi mamá, con hablar nada más de ese tema. Y nada, todo lo que me dice que haga, lo hago en la casa. O sea, mi mamá, ¿qué tú quieres? Yo no, nada, mami. Después que yo le hablo de... ¿Por él no te fría con tu mamá? Enfriándome, como se dice popularmente. Después que le hablo del tema, me dice, no. No, dime, ¿cómo tú se lo dijiste? Vamos a acordar de ese día. Le digo, mami, mire. ¿Cómo tú le entraste? El entrenador me dice a mí que yo tengo posibilidad de ser alguien. Entonces, él quiere que yo me vaya a entrenar para allá con él. Me dice, ¿qué? Tú estás loca. No, de aquí tú no sales. Mira, muchacha. Y eso fue todos los días, llanto, 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 hasta que... Me dice, ma, yo voy a hablar con tu entrenador. Y ella, yo le di el número, se llamaron. Y mientras, no, es que esa muchacha tiene demasiado talento y no la podemos dejar así. Y la convenció, como él es psicólogo, la convenció. ¡Ay, qué suerte! La convenció. Nada, y me alojó en la villita que hay aquí. Y nada. O sea, que tuviste un tiempo viviendo en el Olímpico. Claro, claro. Porque en realidad no había la forma, no había forma de estar en otro sitio. Era de aquí a mi casa, porque no había los recursos. Claro. ¿Y quién costió el que tú vivieras aquí? Eso, mira, el presidente de la federación siempre, siempre, siempre se ha preocupado porque nosotros tengamos ahí en la villita, aunque no haya muchas cosas, pero tenemos una cama, tenemos... hay un aire que nos puso un aire. Claro, eso es a través del Comité del Ministerio de Deportes, que le dan dinero a ellos para que no nos cuiden a nosotros, así. Y nada, ahí todo era gratis, la comida, más casa y todo eso. Pero, ¿no te dio miedo cuando tenías que irte de Cotuí y dejar como tu hogar una niña humilde que no conocía tanto de la ciudad, tú venías a entrenar? ¿No sentiste como un poquito de miedo? Claro, claro, eso es inevitable. Cuando yo llegué aquí, que me quedo el primer día, el segundo día, los dos primeros días lo paso bien porque siempre venía por los días y me iba. Cuando llega el cuarto día que yo estoy aquí, eso era llanto, llanto, que yo me quiero ir para mi casa, que yo quiero estar con mi mamá. Y ya tú sabes. Y el entrenador, no, es un proceso de que te adapte y eso. ¿Qué te dio fuerza para no irte para atrás en una guagua? Que había que echar para adelante. Para adelante porque atrás no había nada. No había nada que buscar. La situación fue difícil en provincia. Yo no, yo de aquí, ya desde muy pequeña mi mentalidad era progresar. ¿Por qué tú vivías en Gualey? Porque ya tú has logrado tanto. ¿Cuántas medallas? Repítemelo. Más de 90. Más de 90 medallas. Tú acabas de regresar hace poco de Toronto una vez más con el oro, ¿no? Así es. Entonces, ahora, primero quiero saber, ¿por qué te vas a vivir a Gualey con tu tía? Estabas en la villa, ¿qué pasó ahí? Sí, no, tú sabes, para estar un poquito más con la familia, tener un poquito más de roza. ¿Es una familia de tu madre? Ajá, exactamente. Entonces, uno, estando aquí no es lo mismo, tú estás en familia. ¿Te sentías sola en algún momento? Claro, no, claro. Entonces, uno dice, no, no, aunque esté un poquito más incómoda, pero uno tiene familia. Y la cosa va muy bien. ¿Y con quiénes tú vives ahora? Allá, ¿quiénes están? Eh, ahí yo vivo con mi tía y una cuenta prima mía y eso. Pero yo espero que ahora, por Dios, ahora, se pueda conseguirme donde vivir, un lugar donde yo pueda estar cómoda, tranquila. Pero ven acá, ¿y no te pagan? Las atletas que están así a tu nivel no le pagan un sueldo. Eh, yo recibo 12 mil pesos del Ministerio de Deportes y recibo, y soy de la Fuerza Aérea. Eso te iba a decir, tú eres militar, me dijeron. Claro, yo soy segundo teniente. ¿Qué, tú eres, segundo teniente? Sí, segundo teniente de la Fuerza Aérea. Eh, eh. Sí, entonces también. ¿Y por ahí no salen unos buenos pesitos? Salen como 10 mil pesos como segundo teniente. No, no. Con eso yo le mando a mi mamá, eh, transport, todo. O sea, con 23 mil pesos al mes yo hago maravillas. Tienes que ayudar a tu, tienes que seguir ayudando a tu familia en Cotuí, claro. ¿Tú has podido comparar, eh, cuando tú estabas allá con ellos, la calidad de vida que tienen ellos allá y tú aquí? Mira, muchachos, mira, yo fui, te voy a poner uno más cerca, que es de aquí mismo, de Centroamérica. Yo fui a una base de entrenamiento a México y nos hospedamos ahí en la villa de ellos, con de todo. Cuando voy al hotel, un hotel, cuando vamos al área de alimentación, un bufet tipo resort, de todo, lo que tú quieras. Y yo le digo, wow, y así es siempre. Sí, yo soy así, normal, de todo, una cosa extraordinaria. Y yo hablo con mis amigos, ven acá, ¿cuánto te cobras? Bueno, a mí me pagan tanto, tanto dólares. Y yo me quedé. Pero me dicen, tú tienes que ganar mucho más de ahí, yo supongo. Y yo, ¿qué? ¿Te quedo acá ya? No, yo no, tú vemos ese tema, no, no hablemos de la cantidad para uno no sentirse mal, tú sabes. ¿Cuáles son tus planes? Como licenciada de Contabilidad, sé que hiciste un diplomado y vas a hacer una maestría en Educación Física. Sí, eso. Y estás aquí peleando ese carácter y trayendo medallas, pero ¿qué tú piensas hacer de ahora en adelante? ¿Cuál es tu plan, viendo la realidad de lo que hasta ahora no ha pasado? Bueno, mira, el Ministerio de Deportes, acá los atletas nos dio un aporte metálico, que si en realidad no funciona de alguna manera, voy a tener que coger lo poco que ellos me dieron e invertirlo en algo, porque en realidad yo no puedo seguir ahí. ¿No puedes seguir representando el país en estas condiciones? No puedo. ¿Tú crees que saber karate puede ayudarte a defenderte en un momento? Oh, pero claro, yo... ¿A ti no te van a saltar? No hay forma. Yo no dudo, pero yo me defiendo más o menos. ¿Como que una patada voladora? No, yo le iba a soltar eso más a las mujeres, porque los hombres tú sabes que tienen más defensa, pero a las mujeres ya lo que es el karate, la lucha, taekwondo, boxeo, deportes que son de defensa personal. O sea, que practiquen, que no, que no digan ni que no, esto es para hombres, esto es para mujeres, no, 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 no. Tú defenderte de quien venga no tiene que ver que sea hombre, mujer, lo que sea. O sea, tú crees que en un ratito, si yo me pongo una licra, tú me puedes dar una que otra técnica para que si me van a saltar y me van a tumbar el celular o lo que sea, yo puedo aplicar aunque sea una patada o algo, ¿qué? Eso no hay problema, aquí hay alguna área ahí para enseñarte algo. Yo no quiero mucho, aprende a hacer una buena patada. Ah, ok. Por si acaso. Sí, una patada, vamos a practicar. Una patada. Ok. Vamos a hacer una patada. Gracias, Ana. Me caes muy bien y te deseo muchísimo éxito. Y yo tengo, como que siento en mi corazón que van a llegar grandes cosas a tu vida. Porque toda esa gente que te ha apoyado y que sabe lo que tú vales, sabe que tú mereces aún más. Así que yo voy a ti. Bueno, y ahí veíamos esa Ana Villanueva como lo que más me llamó la atención, ella misma se la buscó como una tora. Como hacemos las mujeres al borde. Y consiguió una beca para estudiar una carrera. Pero tú sabes que si es atleta de alto rendimiento, como es su caso, no puede hacer otra cosa. Su carrera como atleta no se lo permite. Eso es un tema muy interesante en nuestro país y es una de las grandes diferencias de países desarrollados y países en vías de desarrollo. Fíjate que en Estados Unidos tú tienes un niño que tiene características adecuadas y que logra desarrollarse en cualquier área y eso le garantiza una educación superior. Completa. Inmediatamente. Becado entero. Se matan las universidades por ese muchachito porque quieren tenerlo en su cuerpo de atletas, le dan todo el apoyo que se necesita. Si hay que buscarle apoyo complementario para que pueda seguir estudiando, porque no siempre se da la coincidencia de que el mejor estudiante es el mejor atleta. Es correcto. Sin embargo, le buscan el apoyo que se necesita y le abren otro mundo de oportunidades. Aquí la regla es la de Ana. Ana tiene una beca, pero porque se la buscó. El que no tiene la habilidad y posiblemente la tenacidad de Ana se queda sin estudiar para luego descubrir que el atletismo aquí no tiene luego un real futuro. Porque va a llegar un momento en el cual van a dejar de ser productivos y tú no tienes ningún mecanismo donde realmente se apoye al atleta que se va retirando. Cuando es mujer es todavía más difícil porque tú tienes muchos atletas que según se van retirando se van dedicando a ser entrenadores de otros atletas y van buscando enseñar. Y la mujer tiene muchas menos opciones. Definitivamente. Además del tema familiar, que en muchísimos casos involucrarse en la vida familiar implica necesariamente abandonar su vida como atleta. Entonces el nivel de sacrificio de las mujeres atletas es altísimo. Mira, vamos a una pausa y regresamos porque hay otro caso que quiero comentar contigo. Por ejemplo, Niverka Martes, que acaba de regresar también triunfante en el voleibol. Y también yo me pregunto qué será de ella con el tiempo. Entonces volvemos, estamos hablando de nuestros atletas que están al borde y nos necesitan una voz por ella. Este segmento llegó a ustedes gracias al VHDL. Y ella tiene que entrenar en colchones rotos y aún así esa muchachita loca está en una talla de plata. Sufrí bastante porque no era fácil para mí. ¿Cuál es el ejemplo y el mensaje que estamos dando? Oh, que tú tienes que dedicarte a otra cosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!